Más información tengo para usted, Eber Chávez habla también de muertes, de proyectos muertos como el transporte semi-masivo. Escuche lo que viene. Muy buenas tardes licenciada, ante la operación del transporte semi-masivo en Chihuahua, se solicitará al Congreso del Estado la modificación del reglamento de tránsito en esta frontera con el objetivo de que se contemple que son los vehículos de emergencia dentro de una urgencia podrán transitar por los tramos viales del mencionado transporte, negándose este mismo beneficio a vehículos particulares los cuales deberán ser sancionados si sus conductores circulan por dichas vías, informó el coordinador del sistema semi-masivo en Juárez, Víctor Manuel Ortega, el funcionario expresó que esta adecuación es para que los tiempos de los autobuses pues no se presenten, pues no se van a presentar contratiempos por estar circulando vehículos ajenos al transporte. Que simplemente el transporte semi-masivo en esta ciudad para dar el rendimiento que se requiere para que los autobuses logren los tiempos indicados según los programas y los estudios que se han realizado en este carril sólo van a poder transitar el transporte semi-masivo y vehículos, todo lo que la conoja, ambulancias, policía, siempre y cuando se hagan las correpas estendidas, por ejemplo, los automóviles no van a poder circular por ese carril, pero anteriormente no había transporte semi-masivo en esta ciudad y las leyes que se hicieron en su momento no contemplaban una multa para situaciones para un programa de ese tipo, pero como la ley de transporte de estas cosas no tiene que verse con la gente indicada, se tiene que gestionarse, se tiene que dar la razón del porqué para que una vez que el Congreso o la gente indicada y saque ese nuevo cambio, simplemente en el reglamento de tránsito, se le informe a la ciudadanía, se le informe, se le comunique por qué, y empecemos a entender y después empezar a aplicar medidas preventivas y correctivas. Pero no tiene que salir, no podría funcionar el transporte, no semi-masivo, sino un reglamento. Entonces, porque de otra manera, si no hay un reglamento, la gente podría circular por esos carriles y no se le podría mostrar porque no hay algo que usarlo. Bueno, en la administración de ustedes pasada se intentó de manejar algo pre-operativo, pero en base a la optimización de los dialetones y de los cargos combinados. Bueno, pues es lo que dice el coordinador del sistema semi-masivo en Ciudad Juárez, licenciada. Gracias, Eber. Buenas tardes. Oiga, yo me pregunto qué coordina ese señor, pues si no hay transporte, no hay transporte semi-masivo, se empeñan en hablar de algo que no existe, como si fuéramos unos niños que se entretienen con un juguete en la boca. Yo creo y pienso que debe comenzar a hablarse todo eso al momento de que comiencen a dar resultados. De ahí en fuera la gente no les cree nada y más se enojan las personas, los juarenses, de que nos estén hablando de cosas que no existen. Esa es la realidad, no hay transporte semi-masivo, no todavía. Échenlo a andar y cómo no, nos comunicamos con el coordinador, lo entrevistamos, todo lo que quieran. Pero ahorita no hay nada. A trabajar, señores.